Aunque subrayó que se ofrece trato digno a estos niños, el coordinador penitenciario en Michoacán, José Candelario Jaime Contreras López, admitió que el Centro de Desarrollo Infantil, ubicado al interior del penal David Franco Rodríguez, no cuenta con un pediatra ni psicólogo de cabecera para la atención de los niños que comparten la cárcel con sus madres, pero comprometió que se gestionarán recursos para ello. Nosotros quisiéramos tener todo, un pediatra, dos pediatras o tres, pero no tenemos con qué pagarles, no tenemos con qué pagarles porque son médicos especialistas que lo único que les podemos ofrecer es un sueldo de custodio de 10 mil pesos al mes, el recurso lo estamos solicitando toda la vida, eso habría que hacer cuentas, pero lo hemos solicitado que nos den un pediatra, tenemos psicólogos también, necesitaríamos uno aquí con una especialidad en niños, pero no lo tenemos actualmente, lo estamos, vamos a solicitarlo. El servidor público aludió con ironía a las críticas expresadas por actores políticos del Partido Acción Nacional, quienes al apelar a la ponderación de los derechos del menor, han advertido el impacto negativo de la dinámica carcelaria en que viven estos niños. Pues las condiciones que prevalecen para ella no son las adecuadas para que un niño habite aquí los tres años que marca la nueva ley, en realidad vean ustedes las condiciones infrahumanas, vean la cocina, vean... Durante el recorrido realizado por el Sandy, también se permitió el acceso al área de dormitorios de las internas, que tienen algún hijo viviendo con ellas, la visita no pareció sorprenderles, se observó un espacio aseado tanto en pasillos como al interior de las celdas, donde conviven hasta cuatro reclusas con sus hijos de algunos meses de vida, y hasta de menos de cuatro años. El cumpleaños número 4 de Balam, en abril, representa un duro golpe para su madre, Cecilia, quien por mandato de ley, deberá separarse de su bebé y permitir que éste se integre a una vida en libertad. Estoy bien, como porque se va a ir y va a estar con mi familia. Vas a con tu familia, él va a tener esa suerte, ¿verdad? Sí, tengo otros tres hijos afuera y los tienen mis papás, y él también se lo van a llevar a mis papás. Pues sí, algo triste, pero sé que se tiene que ir. Resultado de gestiones de asociaciones civiles y activistas defensores de los derechos de los niños y de las mujeres, el Sandy es un tipo de guardería instalado al interior del penal entre áreas verdes, en el área femenil. Es un edificio de cuatro habitaciones amplias, donde separados por pasillos están distribuidas áreas de cuneros, portabebés, cocina, sanitarios, sala de juegos y ejercicios didácticos. Con imágenes de José Hernández e información de Dalia Villegas, Agencia Cuadratín.